Uy, qué lejos que está. Me está en el afterload. Nos va a comer. Estamos yendo justo a donde está la gente. Sí, amor. Sí, amor, ahí va. Sí, la hecha, sí. Ahí voy a buscar comida, negro. ¡Esto es lo perro loco! ¡Que me toca el culo! ¡Que me toca el culo! Hay gente acá al frente. Sí, ya sé, boludo. Y acá tengo una zona encima. Me está haciendo el amor. Gente ahí. Justo al frente, me parece. ¡Ojo! ¡Acá abajo! ¡Listo! ¡Chau! ¡Al costado! ¡Oh, por Dios! Yo estaba cargando, perdón. Laucha, ¿estás viendo esto? ¿Vos viste lo que acabo de hacer? Y yo estoy en un algún día. Yo no voy a hacer. Yo no voy a hacer más successful. Yo no voy a hacer. Yo no voy a hacer. Y no voy a hacer.